Buenas tardes, es muy bueno estar aquí de nuevo, di una charla el año pasado aquí y Gerardi me llamó diez días atrás para venir a dar otra charla, así que estoy encantado y me pregunté, escuché sobre el tema de este congreso, es que qué especie me gustaría ser, soy un biólogo de la evolución, así que voy a usar eso como mi título y haré mi charla sobre esto. La especie es homo sapiens y pues es como una ironía, significa que el humano lo sabe, pero si hay algo que las tres áreas de investigación de cómo el mundo funciona, religión, ciencia, si hay algo que están de acuerdo es que no sabemos nada, las maneras de Dios son misteriosas, en ciencia nunca podemos demostrar algo, en la arte es la mentira que revela la verdad, quizás. Así que es algo irónico que nos llamamos homo sapiens, eso es lo que quisiéramos ser algún día, como el humano que sabe, una cosa que algo que sí sabemos que estamos reformulando el planeta, los científicos lo llaman, que están pidiendo un nuevo nombre para esta era, actualmente se llama como holoceno, pero quizás debería conocerse como antropoceno. Pero, ciertamente, si pudiéramos volver del futuro al pasado, podemos reconocer quién estuvo aquí, porque pueden ver los niveles elevados de radiación en los suelos y detectar todos los plásticos y ver que la especie más abundante del planeta son los pollos, porque están por todos lados. Así que es una característica, muy característico de esta época. Ahora, hay una conversación que apareció tres años atrás en la Internet, en este foro de ciencia, y hizo la pregunta, si desapareciéramos, ¿qué especie vendría? Es una forma de hacer esta pregunta, de hacernos esta pregunta, de qué especie quisiéramos ser. Quizás no son primates, quizás podremos adivinar viendo qué especies han estado por mucho tiempo, por la mayor cantidad de tiempo, de forma estable, han sobrevivido a catástrofes y enfermedades, y por supuesto, todo eso, en el público quizás sepan que estos son insectos. Insectos como estas hormigas, han estado en simbiosis estables por 15 millones de años, básicamente viven a partir de reciclar un recurso renovable, hojas, lo alimentan a un hongo en el suelo, y cuidan del hongo con bacterias que son antibióticos, que albergan en lugares en su esqueleto exterior, así que saben cómo coexistir con los hongos. Pero no es la comunidad más antigua, esto sería, incluso aquí en Chile, las araucarias, son los insectos más antiguos que han estado establecidos de forma estable con plantas, por 200 millones de años, y esto es un tema, un paper que publiqué 20 años atrás, y estos son algunos fósiles de esos insectos mismos. Tenemos los insectos en la época jurásica, y después en ámbar, 46 millones de años atrás, y hoy, viéndose casi igual, alimentándose de las mismas cosas. Increíble, una simbiosis estable que ha existido hasta hoy, porque no dañan los árboles, solo toman una porción pequeña de sus semillas. Ahora, ¿qué especies nos gustaría ser homo sapiens? ¿Qué tenemos que aprender para ser homo sapiens? Hay grandes tradiciones en el mundo para explicar de qué tenemos que saber para sobrevivir, y esos tienen sus orígenes, por supuesto, en la filosofía oriental. Hay solo dos cosas que necesitan saber. Uno es cómo vivir con el mundo, y el otro es cómo vivir con otros. Es muy sencillo. Así que esto es básicamente las dos partes, el yin-yang de esta ecuación, cómo vivir con otros en una sociedad pacífica, y cómo vivir con el planeta de forma sustentable. Una observación que se hizo por Ed Wilson algunos años atrás, y eso es que nosotros somos una especie social, inusual, porque la mayoría de las especies no son sociales, pero las especies sociales, termitas, hormigas y inhumanos, tienen un impacto desproporcionado en el planeta. Usamos mayor fracción de los recursos. La razón de que podemos hacer eso es porque cooperamos. Así que una observación es que somos especies sociales, y evolucionamos, por lo tanto, para trabajar en conjunto. Así que, ¿cómo hemos evolucionado? Bueno, hemos estado viviendo juntos por millones de años. Tenemos millones de años de experiencia, creerlo o no, dependiendo en lo que ustedes se refieren en humanos, pero ciertamente hay Homo habilis, el humano que utilizaba herramientas y descubrió cómo usar fuego. Tenemos Homo erectus, que se levantó y se fue de África, y Homo sapiens, nosotros. Hemos estado viviendo por mucho tiempo. Y esos millones de años de historia ha dejado huellas en nuestro genoma, de una historia de luchar contra enfermedades, de sanarnos, y esto lo podemos ver por investigaciones modernas de nuestro sistema inmune y nuestro sistema de sanación. Y eso refleja una antigua historia. Somos los sobrevivientes, el pequeño porcentaje humano que sobrevivieron durante un millón de años, a través de ensayos con estos embates de la naturaleza. También ha formado nuestra vida para cohesión social, para vivir entre nosotros. Música es una dimensión de eso. Sirve para unirnos en sociedad, de unirnos bajo la misma emoción, ya sea protegernos contra otra tribu, o para migrar a otro lugar buscando recursos, o solo para unirnos, para reproducirnos, o lo que sea. Música usa una señal acústica que sirve por un millón de años ya, a través de la evolución humana. Así que el punto principal es que la historia de la evolución ha sido moldeado por nuestras interacciones con el ambiente, como también con nosotros. Y estas fuerzas han dejado una huella en nosotros, que es casi imposible de entender. Nos gusta pensar en nuestra cultura, pero en verdad, nuestra cultura que tenemos la mente y la forma en que pensamos sobre nosotros, es una cultura de cinco minutos, ha sido moldeado por un millón de años de experiencias, de todas las formas sutiles que podemos leer nuestras emociones, a través de nuestros rasgos faciales, nuestro lenguaje corporal, todas estas cosas sutiles, y que nos estamos conscientes de, realmente revelan esta evolución social que ha ocurrido a través de muchos años. Así que hay buenas noticias, estamos aprendiendo, como Nick Christophe, las cosas están mejorando, la mortalidad infantil está a la baja, hay mayores niveles de alfabetismo, todos los años son mejores que el anterior, si miden estas cosas, que son importantes para nosotros. Esas son las buenas noticias. Steve Pinker dice que la violencia está a la baja, su último naturaleza y el actual, y por cualquier medida en el mundo, la violencia humana, violencia interpersonal también está a la baja y la expectativa de vida está a la alza. También nuestro entendimiento ha incrementado durante los últimos diez años. Este artículo se publicó diez años atrás. Resulta que nuestra salud depende de nuestras conexiones. Esto no es como una cosa buena social para apaciguar las fricciones. Es crítico para nuestra salud. Así que este es una meta análisis de una serie de estudios realizados en la Universidad de California, en el hospital de ahí. Lo que hicieron es que abordaron el fenómeno que se sabía por 20 o 30 años, y eso es que humanos e individuos que son pacientes en hospitales, en condiciones críticas, tienen una vida limitada. Aquellos que son visitados por amigos y familias les va mucho mejor, tienen mejor prognóstico que individuales similares que están solos, que están aislados socialmente. Lo que estos médicos hicieron es que fueron ahí y evaluaron los individuos en cuanto a su conexión social y tomaron muestras sanguíneas. Lo que descubrieron es que, de hecho, aquellos individuos que estaban conectados socialmente tenían otro patrón de expresión genética relacionado directamente a su salud, comparado con aquellos que estaban aislados socialmente. Los individuos que estaban conectados tenían su sistema inmune, sus genes de inmune a la alza y de inflamación a la baja, y era la inversa con aquellos que estaban aislados. Así que hay un impacto genético que pueden tomar una muestra y medir y ver el impacto en un humano en cuanto a su conexión social. Expresiones de cuidado crean expresiones de distintas expresiones genéticas. Sabemos ahora sobre la biología del amor, que realmente son lo que es ser humano, es estar conectados con otros porque somos una especie social en nuestro corazón y hemos sido así por millones de años. Y todo lo que hacemos refleja ese tipo de historia, la huella de la evolución sobre nuestro genoma y nuestro mismo y nuestras conductas. Eso es realmente lo que significa ser humano, es amar. Y no es sorpresa que esas expresiones de cuidado y de amor tengan un efecto medible en nuestra salud también. Y todas las religiones y filosofías concuerdan sobre la importancia de estas tres cosas que reflejan esto, de estar juntos, de ser social, de trabajar hacia un bien común, de buscar algo que es mayor que nosotros y de apreciar lo que tenemos. Así que es sociabilidad y buscar algo más. Y gratitud son los elementos claves de todas las filosofías mundiales que yo conozco. Sin embargo, el clima está cambiando. Tenemos que saber cómo cuidar para el bien común mayor, que es el planeta donde vivimos. Así que estas son algunas imágenes antes y después, mostrando el efecto de cambio climático. Aquí al lado izquierdo, tenemos un lugar en un área muy seca aquí en Chile, que una vez tuvo agua y ahora ya no tiene agua. Otro lugar, me cerca de los polos, donde la agua estaba en forma de hielo. Ahora estas bahías están con agua líquida, así que agua no estaba donde estaba antes. Y ambos lugares, en el futuro, agua va a ser el recurso limitante. Y es una gran razón de por qué cuidar por el bien común mayor del planeta. Tenemos otro enfoque también hacia simbiosis. En este escenario, el año pasado, Dan Lacerro, mi colega de Harvard presentó una charla sobre su trabajo en física para desarrollar una hoja biónica que produce fertilizante y energía de forma muy barata y de forma muy verde, efecto mínimo sobre el ambiente. Ahora está implementando esa tecnología en México y en India y dice que va a estar interesado en traerlo aquí a Chile. Así que debemos continuar esta conversación. Sabemos, sí sabemos mucho cómo vivir en simbiosis con el planeta y minimizar nuestro impacto. Otra iniciativa que escuché en Brasil, un diseño biofílico, esto es construyendo rascacielos a través de material reciclado, de madera. Una de las otras cosas que se nos está acabando, aparte de la agua, es la arena. Arena es muy necesario para ser concreto, para construir edificios, y no es una tecnología muy verde. Este lo es. Utilizamos madera para usarlo como construcción y pueden resistir mejor los temblores y otros efectos de estrés que ocurren en el trópico. Y también son inmunes a diseño biofílico. Esos son diseños que son apetecidos por humanos. Ambientes más verdes. Y han sido pioneros entonces en utilizar material de madera para construcción, que es otra gran iniciativa para ser simbiótico con el planeta. Así que la naturaleza es más que un recurso, es un hogar. Sabemos acerca de los efectos de contacto directo con la naturaleza. Este es un libro que se publicó del Oxford Press mostrando o resumiendo todas las distintas formas en que nuestra salud, nuestro sistema inmune, sus genes, no solo se influyen por contacto entre nosotros, pero nuestro contacto con la naturaleza también. De hecho, contacto directo con la naturaleza, eleva tus genes de sistema inmune, baja el cortisol y niveles de estrés, cambia tus ondas cerebrales y te hace una persona más saludable. Tanto así que esta investigación y su aplicación ha sido realizada en Japón, donde muchas de las corporaciones, los programas de bienestar, implementando esto han bajado sus costos de seguro, porque sus empleados que practican esto, inmersión, por ejemplo, en bosques o dos veces al año, mejora sus condiciones de vida. Pero incluso solo tener una vista con algo verde en un hospital o vivir en un área verde, ya sea en Chile o en otro planeta, tiene el mismo efecto. Así que tengo que enfatizar la importancia del contacto con la naturaleza sobre nuestro salud. De cierta forma, es una clínica de salud global gratis. Deberíamos encontrar una forma de vivir en simbiosis con estas comunidades globales. Comunidades diversas, ya sean humanos o otros seres orgánicos, son comunidades más fuertes, más productivas y son más estables. Chile tiene algunas de las comunidades más estables de más larga data en el planeta. Los famosos alerces son los segundos árboles más antiguos del mundo y esos mismos árboles que son coníferos. Se afectan nuestros sistemas inmunes, son los que mejoran nuestro sistema inmune de formas rápidas. Y tienen una abundancia de estos tipos de árboles aquí. Y es un recurso notable. Básicamente, nuestros socios, nuestros socios, en cuanto a nuestros idiomas, todos los grandes animales y plantas del mundo, como el microbioma, que cubre nuestro cuerpo, que vive dentro y fuera de nosotros, y determina nuestras conductas y nuestra salud también. Juntos, en un macro, el microbioma son socios de simbiosis. Así que hay lecciones infinitas de la naturaleza de simbiosis. ¿Qué especie nos gustaría ser? Bueno, homo sapiens simbióticos. El humano que sabe cómo vivir con otros. Y eso es lo que tengo para decirles. Gracias.